Volcanes de El Salvador con potencial para erupcionar. Un volcán puede ser clasificado como activo cuando ha presentado alguna actividad dentro de los últimos 11.700 años, como emisión de gases, sismicidad o una erupción como tal. Tomando en cuenta estos parámetros, en la actualidad El Salvador cuenta con 242 volcanes, de los cuales 28 tienen potencial eructivo. Entre los principales se encuentran Volcán Chaparrastique en San Miguel Volcán Ilamatepec en Santa Ana Volcán de Izalco en Son Sonate El Boquerón o Picacho en San Salvador Caldera de Ilopango, que abarca San Salvador, Cuscatlán y La Paz Volcán Chinchontepec en San Vicente Y Conchagüita en La Unión Busca más información en laprensagrafica.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!